La elaboración de medios de enseñanzas es una de las actividades en las que siempre están inmersas las educadoras y asistentes del Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua del municipio granmense de Niquero. A los resultados en esta tarea, que asumen con recursos propios y muchos deseos de hacer, se debe la imagen favorable de la institución educativa y la calidad del proceso de formación integral de los infantes. En el Salón del Tercer Año de Vida, la educadora Maite Rivero Quesada, anima su actividad programada con estos medios de enseñanzas. Actividades independientes con los niños en el Círculo Infantil, utilizamos los medios de enseñanza y para elaborarlos utilizamos diversos materiales. Casi siempre es el cartón, hacemos el papel marché para elaborarlos y todos que sean novedosos y son muy fundamentales para crear conocimientos, hábitos, habilidades. Mientras, la seño Yarelis Ramón Rodríguez, licenciada en educación preescolar, los utiliza para desarrollar diferentes habilidades en los niños de segundo año de vida. Para desarrollar la motricidad del niño, tanto la motricidad fina, las pinzas dactilares, que es en el ensarte, elaborado para el conocimiento del mundo de los objetos, también para desarrollar en el niño la habilidad de los colores, la forma, el tamaño, según la posibilidad que tengamos con inventando, como dicen, con la harina, con la yuca, papeles desechables, cartón desechable, pomos, todo lo que se crea que se puede desechar, nosotros lo aprovechamos y lo aprendizaje de nuestros niños. En los foros he tenido la posibilidad de presentar esos medios de enseñanza teniendo resultados, muy buenos resultados, como destacados. Ahora mismo estamos aquí en la institución insertados en lo que es la categorización, donde un grupo de seños vamos a presentar también trabajos novedosos, así para el desarrollo y la estimulación de nuestros niños. Cada material desechable cobra vida en las manos de las educadoras del Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua de Niquero, para motivar el conocimiento, mejorar la concentración y lograr que los niños comprendan mejor el mundo que les rodea. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.